Quería superar a su papá, una verdadera leyenda verdolaga. Sin embargo, este jugador pasó sin pena ni gloria por Atlético Nacional y ahora está fracasando en Brasil. Este delantero quiso hacer historia como su papá en Atlético Nacional, pero hasta ahora no ha podido superarlo en el terreno de juego. Se ha vuelto costumbre que algunos futbolistas reconocidos deseen ver que sus hijos continúen su mismo camino, en donde la gran mayoría no han tenido éxito con esto. Tanto es así que algunos de estos nunca logran salir de la sombra de sus padres o simplemente deciden no continuar con su carrera profesional. En este caso, no podemos olvidar la historia de JJ Trelles, delantero que fue un ídolo verdolaga, el cual fue importante para la conquista de la Copa Libertadores del año 89. Pues bien, su primogénito, Santiago Trelles, actualmente es futbolista y no ha tenido mayor trascendencia en los diferentes clubes en los que ha estado. Santiago Trelles debutó con la camiseta independiente Medellín, en la cual logró tener sus mejores números como goleador al marcar 16 tantos en 57 partidos, números prometedores que lo llevaron al Atlético Nacional en el año 2014. Sin embargo, no logró despegar en ningún momento con el club verdolaga. De esta forma, el hijo de Trelles ha tenido pasos por diversos clubes de Argentina, Paraguay y últimamente en Brasil, liga en la que se encuentra actualmente. Sin embargo, no se ha podido consolidar en ningún club en los que ha militado, teniendo en cuenta que en 367 partidos tan solo anotó 67 goles, es decir, un promedio de 0,19 goles por partido. Actualmente, este delantero centro colombiano se encuentra en el Vitoria del Brasileirao de la Serie C de Brasil, es decir, que hasta ese punto llegó la carrera del futbolista que tiene hoy 32 años de edad. Situación que hace intuir que en algún momento regresará a la liga colombiana con miras a terminar su carrera deportiva. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del club verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video, un abrazo y hasta pronto.